El niño que nació un 18 de abril de 1819, Carlos Manuel Perfecto del Carmen de Céspedes y López del Castillo, no podía ir que su nombre sería luego simplificado por la historia como el padre de la patria. Hoy hablamos de él como el hombre que profetizó una revolución con el insólito 10 de octubre de 1868, dando inicio a todo un proceso revolucionario sin fin. Quien a decir de José Martí, se echó todo un país a sus espaldas y no fue suficiente. Aunque los últimos meses de la vida de Céspedes avejentaron su cuerpo, logró encontrar refugio en la zona de San Lorenzo de la Sierra Maestra. Muere así el 27 de febrero de 1874 en una emboscada por una columna de soldados españoles del batallón de San Quintín, el hombre que tanto sacrificó por su tierra. Quién sabe y su última lágrima guardaba el dolor de haber perdido un hijo ante la decisión tajante de no traicionar a todos esos cubanos que habían muerto por la revolución, o si aún guardaba la fe de ver a Cuba vestida con el derecho de un patria o muerte para lograr la verdadera independencia. Céspedes descansa hoy junto a una triada histórica que enorgullece a su mayor sueño, el de una nación emancipada y victoriosa que llama a sus cubanos ciudadanos y hermanos. En Santiago de Cuba, Noraleidis Peserril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.